¡Listos! Allá van largada bastante pareja por la parte interior de la pista. Dab Daddy por el centro, Papá Pedro a pelear por el primer lugar. En el tercer puesto se ubica The Brothers Lou junto al riel. A la par de este viene East Bay. En el quinto lugar anda el Tortillo Jazz Bay que se quedó Unstoppable a ocho largos en el último puesto. Así recorren el primer cuarto de milla. Dab Daddy domina por la parte interior. En el segundo puesto hay lucha entre el ejemplar de Brothers Lou y por la parte exterior Papá Pedro que domina ligeramente. Mientras tanto a siete largos en el cuarto avanza East Bay a la par de Unstoppable y se quedó Jazz Beck en el último puesto. Entrando en la recta lejana Dab Daddy el caballo norteamericano dominando en 25.2 para los primeros 400 metros. Dab Daddy adelante. Segundo Papá Pedro con el ejemplar de Brothers Lou que está muy cerca. A ocho largos en el cuarto East Bay trata de acercarse. Quinto corre Unstoppable y último lejos Jazz Beck. 850 metros para el final con Dab Daddy adelante. En 48 segundos tres quintos para la media milla. En el segundo Papá Pedro. Tercero permanece de Brothers Lou. Se acerca para el cuarto lugar East Bay. Quinto Unstoppable cuando vienen ya a los 500 metros finales. Dab Daddy abre con cuatro y medio de ventaja. Mientras tanto Papá Pedro mantiene el segundo sobre de Brothers Lou que avanza por la parte interior de la pista. Entran ya al derecho Dab Daddy adelante. Ataca de Brothers Lou contra Papá Pedro para el segundo puesto. Lejos para el cuarto East Bay con Unstoppable. Se escapó Dab Daddy de punta a punta. El back to back lo consigue Dab Daddy en el clásico Jockey Club de Venezuela. La homenaje a Juan con Leaca que le diaga. Se escapó en gran forma. Dab Daddy número dos. A ocho y medio en el segundo Papá Pedro. Tercero de Brothers Lou. Cuarto East Bay. Quinto arriba en stopa. El último Jazz Beck. ¡Victoria para Tap Daddy número dos! ¡Victoria para Tap Daddy número dos! ¡Victoria para Tap Daddy número dos!